La guerra en Ucrania cumple un año. Un año desde que Putin decidió camuflarla en una operación especial militar. Un año de discursos de Zelensky, un año de supervivencia, un año de separaciones y un año sobre todo de muerte y destrucción. Los días previos a la invasión, la tensión se acumulaba en la región del Donbass. Los combates en la llamada línea de contacto se recrudecieron. Las imágenes de satélite mostraban la acumulación militar rusa cerca de Ucrania. El Pentágono alertaba que la invasión estaba cerca. Mientras tanto en Ucrania se activaba la defensa territorial. Los civiles recibían entrenamiento militar dispuestos a defender a toda costa su territorio. El 23 de febrero las cadenas de televisión norteamericanas se desplazaban al extremo occidental de Ucrania. El ataque parecía inminente. Finalmente, la madrugada del 24 de febrero, Rusia ataca con misiles a objetivos militares de Kiev y a otras ciudades ucranianas. La invasión ya está en marcha. El primer sonido de las sirenas antiaéreas, yo creo que lo escucho cerca de las 5 de la madrugada. En ese momento yo me encuentro en el Hotel Ucrania de Kiev, en un piso bastante alto. Me llama por teléfono un amigo y compañero que se encontraba todavía en el Donbass, en Cremators, y me informa de que la invasión ha comenzado. Pasados quizá unos 20 minutos, se empiezan a oír no solamente las sirenas antiaéreas, sino las explosiones de los misiles sobre la región de Kiev. En aquellas primeras horas de la invasión, Rusia llegó a infiltrar a comandos de las fuerzas especiales disfrazados de soldados ucranianos. El objetivo, dar cerco a la ciudad de Kiev. Pero no era lo único. Al mismo tiempo, los rusos movilizaron unidades aerotransportadas con la intención de tomar dos aeródromos militares muy cercanos a Kiev, uno en el noreste y otro en el sur, para hacer desembarcar tropas y completar un cerco a la ciudad para apoyar aquellas fuerzas especiales que se suponía que tenían que apoderarse de los centros de poder de Kiev. Operación que fue un completo fracaso. Mientras tanto, todo el mundo estaba expectante para ver qué hacía Zelensky. Habían drones de observación sobrevolando distintos barrios de la ciudad y Biden le ofrece una salida, pero él decide resistir. Zelensky ofrece dos mensajes, uno en ucraniano y otro en ruso. Ya aparece con su aspecto de presidente combatiente, con color khaki, y dice que va a resistir. Los rusos difunden, no, se ha marchado del país. Una especulación, y era razonable, era que Zelensky se trasladara a la ciudad de Lviv y que desde allí dirigiera la resistencia. Pero no, Zelensky optó por quedarse, salió a la calle, dijo yo sigo aquí y aquel fue el mensaje principal de resistencia. Ello fue ya evidentemente definitivo. El plan de Putin falló, vimos la columna de 40 kilómetros de blindados rusos dirigiéndose a la capital, pero que fue hostigada al estilo de guerra de guerrilla. Quería una guerra relámpago y tuvo que cambiar de plan. La opción de Putin fue seguir adelante teniendo que adaptar el plan sobre la marcha y convertirlo en guerra convencional. Es decir, una guerra pie a tierra, con blindados, con carros de combate. Es decir, el propio fracaso de la operación inicial rusa acabó convirtiendo todo esto en una guerra convencional al estilo, no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino como hemos visto en el caso del Donbass casi al estilo de la Primera Guerra Mundial. Una guerra como de trincheras. Al cabo de un año, Vladimir Putin tiene que plantearse si valió la pena o si él mismo se acabó metiendo en una trampa. Los rusos llegaron a ocupar una parte considerable del país, pero los ucranianos con la ayuda occidental han logrado revertirlo con el paso del tiempo. De tal manera que ahora mismo lo único que les queda al ejército ruso es la región del Donbass, que casi han conseguido ocuparla en su totalidad, no del todo. Quedan ciudades, las dos ciudades principales y una parte del sur del país, una franja que toca a Crimea. Recordemos que Crimea también está ocupada desde el 2014, es decir, buena parte de la ganancia rusa del comienzo de la guerra se ha perdido. El ejército ruso está peor que en el mes de marzo del año pasado. Y todo ello en una guerra sanguinaria que no se había visto en muchos años. En el mes de noviembre, los norteamericanos evaluaban en 100.000 las víctimas en cada bando. Si una cifra tan terrible de 200.000 en conjunto es una cifra enorme, muy elevada, es una cifra que en el caso de Siria llevó años. Esto quiere decir que si siguen haciendo las cosas y si estas cifras son reales, yo me pregunto si un día llegaremos al millón de muertos. Es una pregunta. Gracias.